Hola, buenos días a todos y todas los estudiantes de este curso y las estudiantes de este curso. Vamos a continuar con nuestras clases. Si, por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta, está con algún problema de conexión o no sé qué sé yo, tienen que por favor escribirme y decirme qué onda. Hoy día vamos a continuar con la estructura general de los escritos de los papers. Vamos a ver hoy día materiales y métodos y resultados. Vamos a ver las dos cosas juntos, ¿ya? Para que no sea tan corta la clase. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos entonces a ver, ya. Muy bien. Entonces, vamos a partir. Hablando de la primera parte, que son los materiales y métodos dentro de la estructura de un piste. Entonces, vamos a hablar sobre qué cosas deben ir ahí, qué cosas no deben ir ahí, o la estructura general de cómo hacer una mejor metodología o descripción de los métodos de una manera más eficiente o mejor. ¿Ya? Bueno, lo primero, que es más o menos obvio, es que los métodos deberían permitir a cualquier persona replicar los resultados. Y cuando digo cualquier persona, me refiero a cualquier persona con un laboratorio adecuado, los materiales apropiados y los conocimientos apropiados. Entonces, no es que tenga que estar descrito para la señora Juanita o el señor Molina o Juan Pérez o lo que sea, sino que deben estar descritos para que una persona de la misma área pueda llegar a los mismos resultados. A eso se le llama reproducibilidad. Y este no es un tema menor. De hecho, han habido serios escándalos de reproducibilidad en los últimos años. La misma presión por publicar ha hecho que la gente invente resultados o aumente sus tamaños muestrales de forma falsa, ficticia. Y entonces tenemos serios problemas de reproducibilidad. Ahí tenemos, por ejemplo, un paper que habla de problemas de reproducibilidad en la ciencia, fraude, factores de impacto y descuido. Entonces, ojo con esto porque podría parecer trivial que uno ponga los métodos para que se pueda reproducir, pero no es tan trivial porque hay un montón de laboratorios en el mundo que han publicado paper de altísimo impacto y otros laboratorios que han intentado replicar resultados y que no han podido replicar los resultados. Ya, entonces, ahí claramente o es un problema de método o un problema de que están inventando los resultados. ¿Ya? Súper importante. Para describir un trabajo se pueden usar varias estrategias. Distintas estrategias. ¿Y estas dependen de qué? Obviamente, si hubieran alumnos podrían contestar, pero como no hay nadie, me contesto solo. Estas dependen obviamente de la audiencia, de qué tipo de artículo yo estoy publicando. Uno puede escribir un artículo de ecología de plantas y publicarlos en una revista general de ecología. Entonces, voy a tener que describir los aspectos que son específicamente de plantas con mayor detalle que se lo hiciera en una revista que es específicamente de ecología de plantas. ¿Sí? Sí, poner un par de cita. Si es algo que todo el mundo conoce. Si es algo que no, voy a tener que cambiar un poco la manera como lo describo. ¿Ya? Entonces, Morpheus nos dice, ¿qué tal si te dijera que hay otros métodos aparte del que a ti te gustan? ¿Cierto? Depende de qué es lo que quieras hacer, es como técnica de escribir. Una cosa que es bastante útil y común en los trabajos científicos es describir las cosas en orden cronológico. Y eso tiene un sentido porque a veces se escriben en orden inverso y la reacción queda un poco extraña. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero dice, el crecimiento celular se detuvo con colchicina luego de la incubación por 65 a 70 horas a 37 grados Celsius. ¿Se fijan cómo está redactado? Como en voz pasiva está redactado al revés. Entonces, mejor quedaría así. Luego de la incubación de las células por 65 a 70 horas a 37 grados Celsius, su crecimiento se detuvo con colchicina. En esa segunda frase hay un orden cronológico. Primero las células se incubaron, luego se detuvo su crecimiento con colchicina. Ese es el orden en el real en que ocurrieron las cosas. Entonces, es mejor redactarlo de esa manera al presentar la metodología. ¿Se fijan? Orden cronológico. O sea, por ejemplo, cultivo de plantas. Yo primero las colecto las muestras. Después, por ejemplo, germino las semillas. Después las traspaso al invernadero, por decir algo. Obviamente, siempre pongo ejemplos con plantas porque yo trabajo con plantas. Pero eso vale para cultivos de ratones o para obtención de muestras de ADN, para los cultivos celulares, lo que ustedes quieran. Siempre hay un orden cronológico de cómo ocurren las cosas. Entonces, para facilitar la lectura, una de las maneras comunes es el arreglo cronológico y otra también es un arreglo espacial. El arreglo espacial depende del tipo de estudio. Pero, por ejemplo, en estudios ecológicos uno podría tener experimentos de campo, experimentos de laboratorio, muestras, colectas de muestras o sitios. Entonces, también uno podría describir la metodología en cada sitio, en cada lugar. Por ejemplo, en terreno, por ejemplo, en un laboratorio. ¿Ya? Entonces, ahí en ese caso el arreglo sería espacial, no necesariamente cronológico. Que también sirve para facilitar la lectura de la metodología. Y una de las cosas que yo diría que más ayuda a ordenar, organizar y que la metodología sea más amigable, es separar en relativamente, en partes relativamente similares, ¿sí? En subsecciones. Y ponerle subtítulos a las secciones. ¿Ya? Entonces, una buena manera es ordenar el texto en secciones y subsecciones. Pero sin exagerar, uno no debería tener una metodología con 10 subsecciones, como por decir, así como inicio del experimento y prendir computador. Sino que tiene que ser algo como que tenga un sentido, una organización, pero yo puedo agrupar ciertas cosas dentro de una misma categoría. Por ejemplo, análisis de los datos. Y en esa subsección yo pongo el análisis de todos los tipos de datos del experimento. No lo voy a poner por separado, por ejemplo, los estudios de campo, con los de laboratorio, con los análisis químicos, con los análisis biológicos. Voy a poner todo junto. ¿Se fijan? Y esto sirve de mapa al lector. Uno no debería pasar de 5 a 6 subsecciones. Más que eso ya se vuelve como too much. Demasiado. No es una regla de oro. No es que sea el número mágico 5 o 6 que alguien diga que menos está bien y más está mal. Es una cuestión como general. ¿Ya? Recuerden, estas son sugerencias y tips y cada uno sigue el estilo que más le gusta. Los subtítulos y secciones deben seguir las mismas reglas que el título del trabajo. ¿Qué significa esto? Deben ser, debes, caros, informativos, o sea, el título de una sección o de una subsección, o subtítulo, no puede ser de 25 palabras de largo. ¿Sí? Por ejemplo, sample collections, ¿cierto? O sampling. ¿Qué significa eso? Es muestreo. ¿Cómo se hizo un muestreo? Data analysis. Dos palabras. Análisis de los datos. Experimental design. Diseño experimental. O field experiment. Laboratory experiment. Molecular data. Data aligning. O, no sé, estadística. Secciones así, breves, cortas, que no sean como de 25 palabras de bla, 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 porque ya se vuelve como un poco claro y lateral. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un pepín mío, donde, si fijan, tengo material y método. Y lo que hice primero es poner una subsección que se llama, como yo cultivo de las plantas. Cultivation of vines, que son las trepadoras estas que yo uso en este experimento. ¿Ya? Después, lo que hice fue separar por variable que yo medí. ¿Ya? Entonces, aquí tengo training rate, ¿cómo me di yo eso? Growth rate, ¿cómo me di yo eso? ¿Se fijan? Entonces, aún menos, y esto tenía, creo, creo que una sección más y tenía después de este análisis. O sea, eran cuatro o cinco subsecciones en este paper en particular. ¿Ya? Aquí tenemos otro paper, que en este caso es de animales, también es un paper mío, pero daño al queso. Tengo material y método. Y tengo aquí modelo animal y tamaño muestral. Entonces, lo que hace es describir en esta parte simplemente qué bichos se usaron y cuál es el número de bichos que se usaron de cada especie. Y, en este caso, las variables que se midieron en este caso, consumo de oxígeno, cómo se hizo, y estructura pulmonar, cómo se hizo. ¿Ya? ¿Se fijan? Es bueno describir claramente los métodos. Por ejemplo, eso es lo que yo ponía ahí. Eso depende un poco de la revista, pero tampoco hay que exagerar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, el volumen del riñón se midió como, o sea, se ha descrito previamente. Y eso me obliga a que si yo no soy un experto en este tema particular o me leí yo este paper, voy a tener que ir a leerme ese paper. Voy a tener que ir a leerme ese paper para cachar cómo se hizo. En cambio, si yo lo pongo un poquito más, fíjense, estoy usando una línea más de texto, súper poco. Y pongo, el volumen del riñón se midió usando un aparato ultrasonico que contiene un programa integrado de medición de volumen. Pongo la cita. Entonces, ya sé cuál es la aproximación que usa para medirlo. Si yo quiero más detalles de cómo está contribuido, se ajusteó en los programas o más detalles, voy al paper. Ya sé cómo se hizo. ¿Se fijan? Porque este, descrito previamente, puede haber sido por desplazamiento de volumen, quizón, no sé, X cosas, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, ahora tengo una noción de cómo se hizo y puedo ver la cita para más detalle, pero ya tengo más o menos algo. ¿Se fijan? Entonces, no hay que exagerar con lo breve. Todos los nuevos procedimientos deben ser descritos de forma que cualquiera pueda reproducirlos. Cualquiera, entre comillas, ¿cierto? ¿Sí? Eso es con la parte de metodología. Entonces, muy importante ser ordenado, muy importante poner las subsecciones. Recuerden esto para cuando tengan que escribir su proyecto, alguna unidad de investigación o algo así. Es muy bueno separar en partes, porque la metodología generalmente es la parte más fome, más árida de un paper. Porque, si se fijan, la introducción pone en el marco general y es como citas e información general del tema, súper entretenido. El resultado es como la parte más corta y la papa misma. Y la discusión es pues como yo me explayo y filósofo respecto a las implicancias. Pero la metodología es básicamente agarré esto, le eché esto otro, le eché el azul con el verde, etc. Entonces, es fome. Eso tiene que ser, sirve y ayuda a organizarlo en secciones para que se facilite un poco la cuestión. Ahora vamos a ir a la parte de los resultados, ¿ya? Entonces, importante, esta es claramente la parte más importante del paper y generalmente es la más corta, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo con esta parte. Thomas Edison dijo, resultados, bueno, he conseguido un montón de resultados. Conozco ya miles de cosas que no funcionan. Porque, ojo, que no siempre se obtienen resultados positivos, ¿cierto? Esta es la sección que es fundamental en el paper que le da o no sentido al trabajo. La verdad es que la gran mayoría de los journals de las revistas científicas no aceptan resultados negativos. Es decir, cuando yo quiero probar, por ejemplo, el efecto del cobre en las plantas o lo que sea, y me da que no hay efecto, generalmente eso no lo puedo publicar. Ahora, hay revistas específicas como el Journal of Negative Results que publican específicamente resultados negativos, ¿ya? En general, solo se publican resultados positivos. Corresponde a la contribución del trabajo a la ciencia. Es decir, es lo que yo acabo de hacer en esta cuestión que no estaba hecho antes por otra persona, ¿ya? O por otro grupo de investigadores. Porque puede ser un review, una revisión, o sea, que nadie había hecho antes, juntar todo lo que se sabe hasta el momento de eso. Puede ser un paper de métodos, métodos nuevos. Puede ser, o un dato que no se conocía de la historia natural de un bicho, o un experimento que me da alguna luz sobre el mecanismo, etc. También, los resultados, que generalmente en un paper que es complejo, que se yo, también tienen una parte como de distintas variables o distintos experimentos, que se yo, también se puede separar en secciones y subsecciones. Y lo mismo que en el caso de la metodología, no debería, no deberían ser más de 5, ¿ya? Por ahí, 4, 5, no más que eso, porque si no, también queda como mucho, mucha cosa, ¿ya? No se deben repetir los métodos. Es decir, el resultado, no tengo que volver a contar cómo yo hice la cuestión, basta con contar la, la, el resultado, ¿ya? Y se escribe usualmente en pasado. Recuerden que la introducción se escribe en presente y los resultados se escriben en pasado. Eso, lo mismo que la metodología. Entonces, ojo con esos tiempos verbales de cómo se escribe cada cosa. En la introducción yo digo, se sabe que las plantas tienen clorofila. La clorofila es un pigmento que se encuentra en las bacterias fotosintéticas, en presente. La metodología, usamos un espectrómetro de masa para determinar la cantidad de clorofila. Y el resultado, se encontró que la clorofila era mayor en, no sé, ¿se fijan? Entonces, cambia el tiempo verbal. No basta con poner una chorrera de tablas y figuras con sus respectivas leyendas, sino que tiene, debe haber un párrafo coherente que narre el resultado haciendo referencia a dichas tablas y gráficos. Ejemplo. Lesión de cobre en el sustrato significó un aumento en la mortalidad de las plantas. Figura 1. Entonces, yo voy a ver la figura 1 y la figura 1 me debería mostrar gráficamente cómo las plantas con cobre se mueren más que las otras. Puede ser un gráfico de barra, lo que sea, o de lo que sea. Pero tiene que ser ahí donde yo veo ese efecto, ¿cierto? Pero lo tengo que escribir, tengo que narrar el resultado principal. Aquí un autor decía que la obsesión por incluirlo todo, sin olvidar nada, no prueba que se dispone de información limitada, sino que se carece de capacidad de discriminación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que los resultados que yo pongo ahí no significa que yo tengo que incorporar absolutamente todo lo que yo encontré en mi experimento o datos o lo que sea. O sea, si yo estoy haciendo un experimento ecológico en terreno y chequeé algunas plantas tenidas en la punta de la hoja, no sé, de hoja, pero yo estoy viendo esta cosa, viendo, por ejemplo, diversidad, no es necesario que yo cuente eso, puedo omitirlo y no pasa nada. O sea, entonces, no se trata de ocultar información, se trata, por ejemplo, que si yo medí 50 variables, ¿ya? 50 variables en un experimento, desde la altura de la planta hasta no sé qué, y encuentro, por ejemplo, que hay rasgos que no son significativos, que no son relevantes o que están correlacionados con otros rasgos, ¿ya? Simplemente no lo pongo. ¿Ya? Puedo omitir algunas variables si es que no van al objetivo central del paper o no tienen que ver con la hipótesis central o no aportan nada, simplemente. Entonces, uno puede discriminar y poner solamente los resultados más relevantes, ¿ya? Eso no es erróneo, no está mal. Incluso algunos los puedo describir en el texto sin poner figuras, ¿ya? No, esto es lo que un geólogo dijo, el necio selecciona hechos, hechos, el sabio los selecciona. En el mismo sentido que esto que está acá, la idea es poner el resultado, lo central, lo principal, para poder responder la hipótesis y contestar esa pregunta de investigación. No acumular cosas pensando de que mientras más le ponga, mejor. Eso también es un error como de principiante o de gente que está aprendiendo, de estudiante, muy común, que es cuando hacen unidades de investigación o cuando hacen informes de laboratorio o cuando hacen trabajo bibliográfico, tratan de poner, de ganar cantidad. Es decir, mientras más figuras pongo, mejor. Eso no es así, ¿ya? Si solo hay que presentar una o algunas pocas mediciones, deberían tratarse descriptivamente en el texto. Basta con contarlo, con decirlo, sin poner una figura o una tabla. Y las mediciones reiteradas se presentan en cuadros, sinónimo de tabla, cuadros o tablas o gráficos. Aquí tengo un ejemplo. Las plantas del grupo experimental se tornaron de color pardo, a diferencia de las plantas de control que permanecieron verdes. ¿Se fijan? Eso no es necesario que yo ponga una tabla o una figura con la absorbancia y el color, colorimétrica, comparativa. Es una cuestión cualitativa y es una preceptiva, se lo pongo así, ¿no? Fíjense, y continúo. Adicionalmente, las plantas de control fueron más grandes y produjeron más frutos que las experimentales. Y ahí sí dice figura 2. Entonces, en ese caso, que es una medida repetida donde yo tengo dispersión y es parte del experimento central y tengo un efecto concreto, ¿verdad? Con medición que son repetidas, con, no sé. Ahí yo hago referencia a una figura que probablemente va a mostrar ahí el crecimiento y la reproducción. ¿Se fijan? Para que me entiendan, yo sé que la experiencia final te dice qué es lo que puedes poner así nomás y qué es lo que tienes que poner en gráfico. O sea, cuando tú tienes diferencia, tabla, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Eso vamos a tener una clase especial sobre presentación de datos, pero que ustedes prometan reflexión. Trate de no repetir lo que dicen las tablas y figuras, sino que es escribir la tendencia general. No sé si me explico. Entonces, si una tabla dice cuál es el valor exacto de cada cosa, no tengo que yo en el párrafo de resultados repetir eso, sino que lo que tengo que decir es describir la tendencia general. No repetir toda la figura ni el valor exacto de la tabla. Hacer énfasis en lo importante. Y los resultados deben presentarse siempre en orden de creciente importancia. Empezando con lo más importante. O sea, si mi paper yo tengo no sé cuántas variables, no sé cuántos experimentos, pero lo central es que, no sé, lo central es que el gen no sé cuánto inhibe el represor del gen, no sé qué cosa. Y eso es lo que pongo primero, lo más importante. Por ejemplo, la tabla 1 muestra el promedio más la definición estándar de la melatonina plasmática nocturna, la concentración de melatonina plasmática nocturna, y que fue 19, la, 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 en 6 pacientes que eran con instinto suicida y no sé cuánto en los contratos. Si se fijan, este gallo, lo que hizo fue escribir en palabras la tabla 1 de nuevo. Entonces, ¿qué pone la tabla 1 si va a poner los valores ahí de nuevo? ¿Ya? Entonces, eso, como dice Fox, no. Lo que hay que hacer es escribir la tendencia y después hacer referencia a la tabla para que uno vaya a ver el valor exacto. ¿Se entiende? Entonces, aquí está como si. Los pacientes con una historia de intentos de suicidio tenían significativamente menos concentraciones de melatonina plasmática nocturna que los control. Tabla 1. Entonces, ahí en la tabla 1 yo voy a ver cuál es el número. Pero acá yo estoy viendo la significancia estadística, viendo que es efectivamente menor, estadísticamente menor la concentración. Entre esas dos cosas, entonces escribo la tendencia y después pongo tabla 1 para que después yo pueda ir a ver dónde están los valores reales de esa cuestión. Esto sí, esto no. Por lo que es lo mismo, no diga, el cuadro 1 muestra con claridad que la nocilina inhibió, sino que se dice en general la nocilina inhibió el crecimiento de bla. Y ahí pongo cuadro 1, tabla 1, lo que sea. ¿Ya? No exagerar. Fíjense, este ejemplo parece chistoso, pero está sacado de un ejemplo real que un editor revisó. La pierna izquierda se le entumecía a veces y la paciente daba paseos para combatirlo. El segundo día la rodilla estaba mejor y al tercero había desaparecido completo. Si se fijan, esta descripción de resultado, uno puede pensar que, ¿qué es lo que se le desapareció? ¿Se le desapareció la rodilla? ¿Se le desapareció la pierna? ¿Cierto? Obviamente se refiere al dolor, pero obviamente está escrito de una manera poco clara y demasiado narrativa, demasiado descriptiva. ¿Cierto? Y ojo con la estadística y la significancia de los datos, en los resultados. Es muy fácil caer a la tentación de subestimar nuestros propios resultados, sobreestimar nuestros propios resultados, porque hay que siempre tener presente el scope de lo que yo estoy haciendo. Aquí hay un ejemplo. También, pues, 33,3% de los ratones utilizados en este experimento sanaron con el medicamento ensayado. 33,3% de la población experimental no resultó afectada por el fármaco y persistió en estado agónico. El tercer ratón se escapó. Si se fijan, básicamente aquí teníamos tres ratones. El N, el sample size, es igual a 1. Entonces, básicamente esto no significa nada. No hay nada, ¿cierto? Entonces, ojo con cómo yo escribo los resultados, el peso que le doy al momento de describir las tendencias y los resultados, de acuerdo a lo robusto de mi tamaño muestral, etc. Entonces, no puedo yo hablar de resultados como tan... ...dejantemente, si es que mi sample size, mi tamaño muestral es muy chiquitito, ¿cierto? Ese dijo, si quiero describir la verdad, que la elegancia para los sásteres. ¿Qué significa eso? Aunque la sección de resultados es la parte más importante, a menudo es la más corta, especialmente si va precedida por una sección de materiales y métodos muy bien escrita y una discusión también apropiada. Tengo paper, por ejemplo, en que la sección de resultados es la mitad de una página. La mitad de una página empieza. La introducción es una página y media, dos páginas. La metodología es una página. Resultados, media página. Y la discusión, dos páginas. Tres páginas. Chao. Si os fijan, es la parte más corta. Aquí tenemos, por ejemplo, un paper. Y podemos ver que en este caso, en este ejemplo particular, está subdividido en secciones, ¿ya? Asociación espacial, mediciones microclimáticas, el resultado, experimento manipulativo, experimento de invernadero. Esto es experimento en terreno, experimento en invernadero. Fijan, ahí están las secciones. Y no sé si se alcanza a ver demasiado bien. A lo mejor en las pantallas más grandes se puede ver. Pero aquí, en el fondo, dice, las cuatro variables microclimáticas medidas fueron afectadas por el micrositio y el tiempo. Y aquí hace referencia a la tabla 1 y la tabla 2. ¿Qué significa eso? Está describiendo la tendencia general de los resultados. Y después, eso parte con lo general, y después va de alguna variable. La luz fue mayor acá, ¿ya? Pero si se fijan, en ninguna parte de este párrafo habla de valores. En ningún número aquí. Solo habla, en este caso, que entiendan el contexto micrositio, que habían plantas que estaban debajo de un arbusto y otras plantas que estaban afuera en los lugares abiertos. Orquídeas, en este caso. Entonces, lo que hace es comparar las condiciones microclimáticas afuera y adentro. Y eso es lo que está haciendo. Lo único que dice este párrafo es dónde había más temperatura o más luz o menos luz. Y después, para ver los valores exactos, yo voy a la tabla. Y aquí están la tabla con la estadística y la tabla 1 con los valores. ¿Ya? Este es el resto de los resultados. Aquí tenemos otro párrafo, nosotros está copiando de otro paper. Me quedo medio cortado aquí, pero... ¿Sí? E... Ejemplo, dice, en términos de la población A, muy chica, Angol, la tabla 2. ¿Ya? Estos estaban dominados por esta especie, tabla 2, ¿no es cierto? Y van a estar las figuras acá. De área donde esta planta puede crecer, está en esta zona, figura 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Tiene que haber escrito un párrafo de los resultados. Tiene que estar escrito. Y déjame ver por acá. ¿Ya? Eh... Ya. Bueno, como ejemplo, pero en el fondo, ¿qué otra cosa? Aquí está. Aquí está. Miren, aquí, no sé si se ha alcanzado demasiado bien, pero voy a intentar. Acá dice que, por ejemplo, la eficiencia fotoquímica was, o sea, está en pasado. Recuerden que eso está en el pasado. Los resultados se escriben en pasado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, la metodología, importante organizarla en su... Si es muy larga, porque si hay una cuestión muy corta, No, ¿cierto? Pero si hay muchas cosas, muchos elementos distintos, muchas variables, o distintos tipos de experimentos, o distintas partes del estudio, o distintos lugares, etcétera, es bueno separarla en subsecciones. ¿Ya? Los resultados, recordar que hay que enfocarse en lo central, no es necesario presentar absolutamente todo lo que yo me di, ¿Ya? Sino que, y partir desde lo más importante hasta lo menos importante desde lo que está, y generalmente se escribe en pasado, ¿Ya? Tienen que recordar que pueden encontrar cientos de ejemplos de cosas publicadas que tienen errores. Cientos. Paper mío, paper de Nature, paper de Science, van a encontrar cosas con errores. Pero la idea es que uno vaya tratando de mejorar, y esto, lo que yo les estoy dando acá son algunos tips que les pueden ayudar a que el producto final sea más legible, más fácil de seguir, etcétera. ¿Ya? Eso sería por hoy y nos estamos viendo en una próxima ocasión, en la próxima semana, el próximo lunes. Cualquier duda, pregunta, consulta, por favor, ustedes me escriben directamente al correo, ¿Ya? Y los dejo con una imagen de pasiflora una testípula, ¿Ya? Esa, que es una reparadora nativa de Chile. Nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!